¿Está tranquilo? Es que imagínate, lo asenta vos, para gritar. No, 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 es que no quiero ir, solo al frente, es mejor. ¡Ándate al frente! Buenas, buenas tardes. De paso, toma sol. Buenas tardes. 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 Gracias. Gracias. Ahora en la noche te paso. ¿Ya? ¿Ah? No, ayer estoy todo el día con tu mano. Sí, sí. He salido ahora con los chicos. Llevo en la noche y te lo mando. ¿Está bien? ¡Mete, mete! He salido. He salido. ¡Llevo! ¡Adiós! ¡Llevo! ¡Mato blanco! ¡Llevo! ¿Llevo, lo бан queeilas. No, atraso. No, ayer estoy. No, anuncias de que todo no v this meeting estoy estimates. Ahora en la noche i llaman callo. Gracias. 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 Gracias.